¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! ¡Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer! ¿Cómo lo apago? La sociedad te pide estar callado. Pero si te interrogan por evasión fiscal, entonces quieren que hables. Si Batman estuviera aquí, esto sería más interesante. ¿Batman? Él era... Es un amigo. Multimillonario con carraspera. Vestido de murciélago. No tienes un Batman. Y coge rico. ¿Qué? ¡Zoo!